Hola mi gente de Alegre TV, un beso caluroso desde la ciudad de Nueva York para todo ese público que nos sintoniza cada sábado. Hoy, Tu Momento New Yorkino llega a ustedes desde el Bronx, mejor dicho, desde la Academia de Arte y Comunicación, Selinés Toribio. Con gran entusiasmo, las cámaras de Tu Momento New Yorkino para Alegre TV llegaron a la Academia de la Comunicadora, Modelo y Actriz Dominicana, Selinés Toribio, donde nos encontramos con un dinámico ambiente cargado de armonía y profesionalidad. Es innegable el carisma y cariño que los padres, estudiantes y fans le profesan a la joven comunicadora, ya que la diva neoyorquina, dentro de su muy apretada agenda internacional, comparte muy a menudo con ellos, firmando autógrafos o tomándose fotos con todo el que le pida posar junto a ella. En nuestro recorrido por la Academia, nos encontramos a una Selinés Toribio, interesada en el futuro y porvenir de sus estudiantes, a las cuales les compartía los trucos y secretos que la han situado en el muy merecido lugar donde hoy ella se encuentra. Una cosa es que no me gusta mi cuerpo, que no me gusta mi pelo, pero en el momento que usted está en un escenario o una entrevista de trabajo o en una cena familiar, usted tiene que demostrar esa personalidad. Mientras compartía sus técnicas de actuación e interactuaba con las estudiantes, el actor que confía en su talento, pierde. No es el talento lo que te lleva a la fama, es la disciplina y luego el talento. ¿Ve la moneda? ¿Está viendo la moneda? ¿Ve la moneda? ¿La están viendo? Ya no. Ay, pero esa blusa así tal. Ay, sorry, ay, ay, sorry, ay. Ya sé, ya no parece. No, pero nada, mami. Ay, sí, ay, 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 ay. Sí. Pudimos comprobar que esta diva neoyorquina no es ninguna improvisada en la materia y muy al contrario, su gran capacidad artística la hacen merecedora de todos los premios y reconocimientos que adornan las paredes del lugar. Conocemos Célinez en tres etapas. Célinez, la artista, actriz, comunicadora, modelo. Cuéntanos de tus inicios. Mira, empecé en el año 1995. Estuve haciendo una pasantía. En mi último semestre de la universidad pedí hacer una pasantía en Univision 41, que es muy importante, incluso que tenemos aquí muchas chicas que van pronto a la universidad. Es eso, hacer una carrera universitaria y luego hacer una pasantía, porque ahí es donde tú, como uno dice en inglés, you dirty your hands, te ensucia las manos con realmente lo que es la producción. Yo empecé llevándole cables, cargando los cables a los camarógrafos, poniéndole las baterías a los micrófonos, llevándole el cafecito a los artistas invitados y así empezó mi carrera en Univision 41. Bueno, tus logros, metas, proyectos, ¿qué te falta por hacer? Bueno, me falta terminar el proyecto de la película María Montez, que es la primera actriz dominicana que conquista Hollywood de los años 40. Llegó a hacer 26 películas en Hollywood y estoy muy metida en este proyecto desde hace dos años y medio. Y vamos a rodar en un mes y medio en República Dominicana y con Dios delante esperamos estrenarla ya para el mes de diciembre de este año. Esa meta me falta por cumplir. Luego ya en la parte personal, ser mamá. Quiero ya el próximo 2014, pues, quedar embarazada, tener un bebé, que Dios me lo mande saludable y feliz. Escuché por ahí, por las malas lenguas y la mía, que no se queda atrás, que tú quieres gemelos. Sí, yo quiero gemelos, una hembra y un varón. Selena es empresaria. ¿Cómo arrancas tú esta etapa de tu vida? Es muy difícil, de verdad. Yo sé que allá afuera hay muchas mujeres que quieren ser dueñas de pequeños negocios. No es fácil, porque necesitas dinero, necesitas apoyo, pero gracias a mi familia y a todos los profesores de esta academia, incluyéndote a ti, que eres la directora del Departamento de Actuación, pues, hemos podido salir adelante. Ya llevamos nueve años con este proyecto, que fue un sueño y ya es una realidad. Y nada, la persistencia, seguir. Hemos tenido nuestros momentos bajos, volvernos a unir y a inyectar esta academia con comerciales de radio y televisión, que a eso venimos. O sea, es un poquito eso, no dejarnos caer. Y darle las gracias a todos los padres y a las estudiantes que confían en nuestro talento y dicen, si ella pudo, yo también. Celinez, la mujer. ¿Cómo combinas tú estas tres etapas en tu vida y en cuál de esos roles tú crees que has hecho tu mejor labor? ¡Wow! Mi mejor labor, yo creo que todavía está en proceso. No sé, todavía no me siento que he alcanzado el éxito. Pienso que trato de dar lo mejor de mí en cada una de esas etapas, como mujer, como empresaria o como artista, y voy aprendiendo. En cada una de las etapas todavía no me siento realizada. ¿Qué te hace llorar? Las injusticias, los videos de niños que son maltratados por sus padres. Me hace llorar una linda canción. Soy muy llorona, soy pisciana. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Los abusos infantiles. De todo tipo. Tráfico humano infantil, padres que abusan de sus niños, en la iglesia los pedofílicos, gente que usa el internet para vender cuerpos de niñas. Todo lo que tenga que ver con abuso infantil, de los derechos infantiles, yo acabaría con eso de inmediato. ¿Se considera, Celina Estoribio, una mujer feliz? Me considero feliz, sí. ¿Saben por qué? Porque la felicidad no es un privilegio, es una decisión. Todos nos levantamos todos los días con algo malo. Que no hay agua, que se fue la luz, que no tengo gasolina para el carro, que me van a sacar sangre en el doctor, que no estudié anoche en el examen. Siempre hay un problema. Pero tú eliges ser feliz. Oye, me lloramos, nos caemos, pero tenemos que levantarnos inmediatamente. Como elección, la felicidad no es un privilegio, es una decisión. Y yo decido ser feliz. Ahora, Celina, para cerrar este segmento, quiero que me cuentes una anécdota tuya. Algo que te haya marcado en la vida. De venir de República Dominicana a vivir aquí, a Nueva York, fue un choque de 360 grados. Me cambió para siempre. Porque ahí aprendí que todos los obstáculos se vencen. Todos los miedos se superan. Esa anécdota yo diría que fue la que cambió mi vida, venir a este país. ¿Qué tal amigos? Soy Celina Storibio. Gracias de verdad por esta linda oportunidad de la tarde alegre, gente alegre. Ya sus cámaras han visto todo lo que ha pasado en nuestra academia hoy sábado. dándole un poquito a una comunidad que me ha dado tanto a mí. Así es que muchas gracias. ¡Mira tú, Giovanni Gélez! Desde la academia Serina Storibio. ¡Un saludo para Alegre TV! Bueno, mi gente de Alegre TV, eso ha sido todo de mi parte. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de Tu Momento New Yorkino para Alegre TV. ¡Besitos!